¿Qué tal Spinkubers? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a realizar la comparación entre dos de los mejores Megamix de gama media, los cuales son el Mr. M de la marca Shenshou y el Yuhu versión 2 magnético de la marca Yejota. Y empezamos ya. Y bueno Spinkubers, empezaremos la comparación de esos dos cubos con el Mr. M. Vamos a dejar el Yejota por acá. Vamos a abrirlo. Mire con su folleto, como la mayoría de cubos. El Shenshou y el Megamix. Vamos a guardarlo. Pasemos al cubo, viene con esta bolsita. La mayoría de cubos de Shenshou vienen con esa bolsita. A ver el cubo. Tiene una textura bastante suave al tacto. Me atrevo a decir que es mate. Vamos a ver el giro. Ah, y vemos que bueno, en este caso la estrella no es como que puntiaguda, como lo dicen la mayoría de Megamix. Si no es como rectangular la pieza, por así decirlo. Tiene una forma rectangular. Vamos a pasar. Este es magnético. Bien, sus imanes son bastante suaves. Se sienten poco. Y además tiene como que un sonido, si se puede lograr escuchar. Bastante agradable, dependiendo del gusto. A mí me gusta ese sonido que hace. Gira bastante bien. Vamos a ver el corte de esquinas. La verdad es que no solo a Megamix mucho, pero... A ver, línea con línea no se puede. Un poquito menos, sí. Vamos a ver, ahí. Lo hace sin problemas. Un poquito más. Entonces vemos que línea con línea no puede, pero un poco antes, más o menos acá, sí. Se esfuerza mucho. Ahora vamos a ver el corte inverso. Que me parece que no tiene. No, no tiene. Me parece que es debido a la forma de las piezas. Que no lo deja tener un corte inverso mucho mayor. Y hablando de colores, como indiqué al comienzo, lo que resalta en este cubo es la textura. Tipo mate que se sienta al tacto. Girándolo se siente bastante estable, pero rápido a la vez. Es debido a los imanes que tiene. Son muy suaves. Casi ni se siente. Pero ayuda con la estabilidad a la hora del armado, pues, ¿no? Y otra cosa que acaba de resaltar es que tiene los cortes bastante exactos. Casi ni se traba el cubo a la hora de armarlo. Puedes armarlo con gran facilidad y velocidad y no se te va a trabar demasiado. Y bien, ahora pasemos al otro Megamix. El cual es el Yuhu versión 2 magnético. Que viene en esta cajita que nos tiene acostumbrados la marca YJ. Y ya está con zoom. Bien, vamos a ver. Viene con esta bolsita de acá, la cual vamos a abrir para poder sacar el cubo. Primeras impresiones. Es el primer Megamix que yo veo que tiene este círculo en medio en todas las caras. Además que, como dije, a comparación del Mr. M, ese sí tiene como que la estrella. No rectangular, sino más se asemeja a una estrella. Las puntas. Me llama bastante la atención cómo son estos círculos en todas las caras. Es la primera vez que veo en un cubo así. Ahora vamos a probar el giro un poco. Los colores son los tradicionales. No tienen la textura que tiene el Shenzhou Mr. M. Vamos a probar el giro y los imanes. Ok. Ya, en este caso los imanes sí se sienten un poco más que en el Mr. M. Ahora vamos a probar el corte de esquinas. Si tiene. Vamos a probar línea con línea. Lo hace con total facilidad. Un poquito más. Se traba un poco, pero lo logra. Lo hace con facilidad. Ni siquiera se esfuerza. Un poquito más a ver. Ahí. Corte inverso. Línea con línea. No llega. Un poquito menos. Ya. A comparación del Mr. M. Este tiene mucho mejor corte de esquinas inverso y el normal. Algo notorio en este cubo, y me parece que es gracias a su sistema, es que a comparación del Mr. M. Este tiene mucho más agarre a la hora del giro. Que en el Mr. M se te resbala un poco los dedos debido a la textura. Pero este tiene mucho mejor agarre. Como indico es debido a la textura que tiene. Estos hoyitos que tiene acá, ayuda bastante a eso. Y bien. Punto de favor en contra de cada cubo. En el Mr. M podemos ver, favorece bastante la textura que tiene y su giro, por el cliqueo que tiene, me agrada bastante. En cambio en el Yuhu, lo que le favorece es el agarre que tiene debido a la textura. Además que tiene un poco más corte de esquinas a comparación del Mr. M. Y bueno, Ficubers, espero que les haya gustado esta comparación entre estos dos Megamix. Gracias. Y bueno, Ficubers, espero que les haya gustado la comparación de estos dos grandes Megamix. No se olviden de darle like a la página, suscribirse al canal y compartir este video. Muchas gracias.